¡Hola! Bienvenidos a Fiesta de Sabores y hoy vamos a preparar unos deliciosos tacos dorados de papa con chorizo y como pueden ver aquí tengo ya las papas, ya las he cocido, ya adelanté un poquito, ya las tengo aquí listas vamos a ocupar, tengo aquí yo 3 papas, tortillas, las tortillas si no están recién salidas de la tortillería si deben de estar blanditas para que se nos facilite al momento de doblar nuestros taquitos aquí tengo también chorizo o longaniza, aquí las cantidades de los ingredientes van a ser a gusto de cada quien dependiendo cuantos taquitos vayan a hacer y para acompañar mis tacos, para prepararme mis taquitos, tengo aquí crema agria, crema de vaca queso fresco rallado, también vamos a necesitar, muy importante, aceite comestible y me voy a preparar también para ponerle a estos taquitos dorados una ensalada esta ensalada lleva col, cilantro, un poco de tomate rojo, cebolla morada, aguacate y unas gotitas de limón vamos a acompañarla también con una salsita de chile habanero ahora sí, vamonos al fácil procedimiento de estos deliciosos tacos dorados de papa con chorizo y bueno, pues vamos a empezar por poner aquí en una sartén, ya he prendido el fuego voy a poner aquí el chorizo, ya lo saqué de la tripita vamos a ponerlo aquí, este chorizo a sancochar para que esté bien cocidito no le vamos a poner aceite, vamos a dejar que suelte su grasita aunque este chorizo es de lomo y no suelta tanta grasa, es mínimo lo que suelta pero aún así yo no le pongo nada de grasa, yo dejo que se fría así solito en su propia grasita por muy poquita que saque y mientras el chorizo está dorándose, yo estoy aquí mientras machacando la papa disculpen que esté machacando con este, pero mi machacador se me quebró de donde uno lo sostiene, entonces pues yo agarré esta igual ustedes pues si no tienen machacador agarren un vasito o algo que les sirva para machacar la papita pues ya tenemos aquí el chorizo ya doradito vamos ahora a poner lo que es la papa para integrarla con el chorizo y y y y y y Ya que lo tenemos bien integrado, vamos a dejar un poquito que se fría aquí la papita. Y ya que terminó de zancocharse esta papita con el chorizo, voy a dejar aquí enfriar un poquito y mientras tanto voy a preparar la ensalada. Voy a preparar esta ensaladita. Yo tengo aquí en rodajas la cebolla morada, la partí en medias lunas y la voy a poner aquí junto con la cola. Y ahora voy a picar el tomate. El tomate también lo voy a partir así en rodajitas en medias lunas muy finitas. Que queden lo más delgaditas que se pueda. Bueno, aquí es al gusto. A mí así me gustan, así las parto. Y aquí vamos a poner en este momento nuestro limón. Así está con el limón grande. Vamos a ponerlo aquí a la ensalada. Que queda muy fresca y muy bien para ponerle a nuestro tapito de rodaje. Vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a integrarlo. voy a probar a ver como están de sal de esta ensaladita le haces falta un poquito de sal nada más voy a comer un poquito más de sal y nuestra ensalada quedó lista vamos a dejar aquí un poquito vamos a reservar de este lado mientras tanto aquí la papita con el chorizo ya se enfrió entonces voy a empezar a preparar los taquitos vamos a doblar así de esta manera y tengo aquí unos palillos voy a poner un palillo para que cuando se esté dorando no vaya a entrar aceite lo menos de aceite posible sale y así nos vamos a ir preparando nuestros taquitos de uno en uno hasta tenerlos todos listos ahora vamos a prenderle aquí al fuego y vamos a poner nuestra cacerola donde vamos a dorar estos taquitos aquí en este momento es donde yo voy a ocupar el aceite voy a poner suficiente para que se puedan dorar todos los taquitos que yo vaya a hacer por eso aquí yo no les puedo dar una medida exacta de cuánto aceite ustedes más o menos calculenle de acuerdo a la cantidad de tacos que vayan a dorar y vamos a dejar aquí entonces a que caliente muy muy bien este aceite y ya tengo aquí listos todos los taquitos entonces ahora yo voy a ponerlos a dorar ahora sí ya que mi aceite está bien bien calientito porque necesitamos que esté bien caliente en nuestro aceite y vamos a dejar que se adoren muy bien por ambos lados nuestros tacos vamos a dejar un poquito de este lado después volteamos ya que los veamos bien doraditos vamos a irlo sacando y así nos vamos a ir con todos nuestros tacos dorándolos una vez ya dorados estos paquitos vamos a ir sacándolos y voy a poner aquí el curry para que suelten todo el exceso de aceitito que hayan tomado pues ya tengo aquí los tacos ya listos ya tengo aquí también la ensalada con unas rodajitas con unas rodajitas de aguacate aquí me he preparado una salsita de habanero que próximamente va a estar en el canal deliciosa por cierto el quesito rallado y acá tengo la crema vamos entonces ahora sí a prepararnos los taquitos ya les he quitado los palillos es muy importante hay que quitárselos porque no vayan a tener un accidente sobre todo sus niños vamos a abrirlos aquí y voy a poner un poquito de esta ensaladita que me preparé aquí vamos a tomar otro taquito quedaron super doraditos vean nada más que ricos estos taquitos se los recomiendo mucho son deliciosos super super ricos vean aquí ya se me rompió un poquito no importa esto pasa vamos a poner la ensaladita ya nuestros taquitos no van a necesitar limón puesto que ya la ensalada tiene limoncito voy a poner aquí unas rodajitas de aguacate y vamos ahora sí a ponerles este quesito encima un poquito de quesito vamos a poner un poquito de crema vean nada más a mí ya desde aquí se me está haciendo agua la boca son riquísimos estos tacos aunque aquí si a ustedes no les gusta la cremita pues la pueden omitir cualquier cosa de aquí que no les guste omítanla y voy a poner ahora sí de esta super salsita de habanero que está bien bien picocita pero muy rica vean nada más qué delicia de tacos esta salsita de habanero sí es para valientes porque sí queda bien bien picocita pero está riquísima a mí me gusta pues así es como quedan estos deliciosos tacos de papa con chorizo riquísimos yo espero que les haya gustado la receta y que la preparen porque aparte es muy rápida y son deliciosos yo les mando muchos saludos y recuerda suscribirte si no estás suscrito activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video te mando un gran abrazo y yo los veo en un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!